La idea siempre es que la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas tiene como compromiso fundamental el resguardar la integridad de los alumnos. Por ello es tan importante que en esta temporada de frío, que se nos está adelantando un poco por cierto, podamos tomar siempre las medidas adecuadas. También requerimos que los directores de las escuelas, con sus autoridades correspondientes, estén revisando las solicitudes que les hacen las asociaciones de padres de familia, que finalmente son los responsables del cuidado de la salud en casa y que podemos trabajar de manera conjunta con los maestros. Si fuera necesario y ese fuera el deseo de toda la asociación de padres de familia de modificar los horarios, estaríamos en condiciones de recibir esa solicitud, analizarla y responderla de manera inmediata, considerando que pudiera ser de verdad una necesidad en la institución educativa, sobre todo en aquellas que están ubicadas en los lugares más gélidos, donde sacar a los niños por la mañana nos resulta de verdad complicado y riesgoso. Hablamos de las comunidades como los Ábregos, Urite, todas aquellas que tenemos en la parte baja de la sierra y Vasco de Quiroga, que ya está en la parte alta, y todas las que están ubicadas en lo que Protección Civil llama la cordillera de la Mojonera de los Cinco Picos, están más o menos San Marcos de Ábrego, todo eso de ahí en adelante, tenemos esos riesgos, Ernesto, y pues aquí en la ciudad es un poquito más complicado los cambios de los horarios, porque no a todos los papás les parece, pero cuestión de organizarse, de ponerse de acuerdo y nosotros poder tomar la mejor decisión y lo que más beneficie a los alumnos. Podemos recorrernos de acuerdo a las propias condiciones de la escuela, no podemos hacer ningún cambio en aquellas escuelas de doble turno, por ejemplo, el caso de las secundarias generales de las primarias como la María Remurillo, la García Salina, la Fernández de Lizardi, si recorremos los horarios del turno matutino, estaríamos arriesgando la vida y la salud de los alumnos del turno despertino, porque saldrían ya muy noche cuando también está el frío muy fuerte, pero las escuelas que estén en condiciones de iniciar a las 8.30 de la mañana, pues tendrán que salir a la 1.30, o si deciden iniciar a las 9, tendrán que salir a las 2 de la tarde. ¡Gracias!